¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de... ¡Todo bien! ¡Belita! El día de hoy tenemos el... ¡Toc, toc, toc! ¡Fai! Para ustedes, chicos. También tenemos el... Hablando de... ¿Qué haces tú? Cuando el profesor no se encuentra en clase. Tienes que decirnos eso, ¿ya? Así es. Y no les pueden perder todo lo que pasó el mes de agosto aquí en la Universidad Politécnica Sareciana te tenemos los mejores reportajes. Pero para iniciar este programa vamos a hacer modelar a cada uno de nosotros. Así que comenzamos con... ¡Medina! ¡Medina! ¡Modela la cámara! ¡Cuánto hora tenemos a Omar! ¡Omar! ¡Todo bien! ¡Qué hora que todo el marido de la Universidad Politécnica Sareciana! ¡Qué nos tenemos que pasar! ¡Ya saben todo lo que... ¡Para ustedes, chicos! ¡Ahora sí tomemos un corte y volvemos con más de un programa! ¡Todo bien! ¡Uh! Inventos ingeniosos, catástrofes ambientales, reciclaje, amigos por un mundo mejor, tú también puedes ser parte del cambio, solo aquí en Eco UPS. ¡Bienvenidos! Esto es nuestro programa, ¿todo bien? Estamos de regreso con el segmento Hablando del Día de Hoy tenemos... Así es, tenemos Hablando de qué haces tú cuando el profesor no está en clase, y para eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy, como ustedes clientes haramidios la recibimos con la verdad para hoy. ¡Que basta! ¡Que basta, Anita! ¡Que vamos a tomar este... Vamos a tomar... ¿Cómo es ahorita todo, Anita? ¡Esta niña! ¿Tomar calmeco, vencerlo o puedo hacer? Para que tú quieras decirlo. Bueno, quiero preguntar a la espinitada, ¿qué haces tú cuando el profesor no está en clases? Bueno, cuando el profesor no está en clases, con mis amigas y amigos nos podemos a conversar. O si tengo algún deber pendiente, voy a donde tengo que hacerlo. Nada más, todo esto. ¡Oye, oye! ¡Aquí está picada la mía! ¡Aquí está picada! ¡Sí, a ver! Ahora me tienes que decir... ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Sí, siempre! Ya, ahora me tienes que decir, ¿qué haces tú cuando el profesor no está en clases? ¿Qué haces tú? Ya, yo te voy a decir qué hago yo. Ya, está bien, está bien. Bueno, cuando el profesor no está en clases, yo me voy a pegar mis... Ya, bueno, eso, 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 bien. A ver, bien. Ya, ya, pues no voy bien. Ya, ya, bueno, sí. Bueno, voy a pegar mis desayunos, mi boloncito. ¡Uy, qué rico! ¡A ver, la señorita! ¿La señora Sufri? ¡Hola, papá! ¡Hola, de abajo! ¡Hola, de abajo! ¡Hola, de abajo! Ya, bueno, está bien. Promocionando a la señora Tudy. Bueno, ahí, tú, 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 ¿qué haces con el profesor no está en clases? Sí, bueno, también me voy a desayunar. ¿Qué más hago? Bueno, en el colegio me acuerdo que tiraba papeles, que podía jugar chantón. ¡Ah! Y también en la universidad, cuando no lo tenía en clases, poncina de gira. ¡Nada más! ¡Ah, y puede estar diciendo que te vas a ir con tu bordo! ¡Ay, sí, bordo! ¡Ah, vamos a borrarla! ¡Ah, vamos a borrarla! ¡Uuuuuh! Nos vamos a desayunar, jugamos cualquier cosa, nos ponemos a hablar más de algo, de cualquier cosa. Dije chismosa, yo dije, yo dije, ya chismosa. Bueno, eso ya no es el chismo, eso es el sapo. ¡Ay, no, no! O también nos ponemos a charlar en clases, ya que ahorita no se puede utilizar los celulares que no está el profesor. Entonces ahorita aprovechamos, que no está el profesor, y chateamos lo más que podemos. Pero ahora, vamos a ver el video que hizo, bueno, Angie estuvo enferma, entonces no pudo hacer los reportajes que tocó ir a hacerlos a mí, como Mark. Así que veamos el video de qué hacen los alumnos cuando no está el profesor de clase. ¡Ruédalo! ¡Venamos! Pues, conversar con mis amigas, salir a comer algo acá, porque como no tenemos tiempos libres, entonces salir un ratito a comer algo, a comprar. O sea, a conversar. No sé, a veces salir al bar, o si no, quedarme dentro del curso, ya que hay mucho aire acondicionado. No sé, por lo general siempre salir por ahí a ver qué hay, o a comer. La verdad es que me pongo a conversar, o me voy por ahí a pasear con mis amigos. Bueno, muchas cosas en realidad. Bueno, y regresamos de las entrevistas de los estudiantes y tenemos la listada aquí también, sigue con nosotros. Y le quiero preguntar, ¿qué te parece el programa de los otros? Bueno, me parece un programa súper interesante, la cual es una buena opción que se encuentra en el Internet para los jóvenes. ¡Oh! Muchas gracias. Recuerda que nosotros estemos aquí, te tenemos una buena opción que cuando tú quieras venir, puedes venir acá a nuestro programa, a las grabaciones. Pero ahora nos vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa. ¡Todo bien! ¡Uh! 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 ¡Tacata Club! ¡Dale mamacita con tu taca-tá! ¡Dale mamacita, taca-tá! ¡Dale mamacita con tu taca-tá! ¡Dale mamacita, taca-tá! ¡Uh! ¡Dale mamacita con tu taca-tá! ¡Dale mamacita, taca-tá! ¡Dale mamacita con tu taca-tá! ¡Dale mamacita, taca-tá! ¡Dale mamacita, taca-tá! ¡Mira cómo dice mi taca-tá! ¡Que empiecen la fiesta, taca-tá! ¡La gente bailando el taca-tá! ¡Todo el mundo gritando, taca-tá! ¡Taca-tá! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, quisiera entrevistar a Andrea, por favor acérquese Acercate a mi... Bueno, quisiera preguntarte ¿Qué haces tú cuando preguntas? Si el profesor no está en clase yo me salgo o me voy a comer algo o me quedo conversando en los pasillos con mis amigos. Todos dicen que no se dice nada. Tantas vueltitas por ahí pues. Acá están mis compañeras acá. Vengan, vengan. Aquí a mi amiga, ¿qué va a hacer cuando el profesor no está en clase? Cuando no está en clase es raro que no vaya porque allá en electrónica siempre va y cuando no vaya nos quedamos ahí en el curso. Esperamos hasta la siguiente hora, nos vamos a comer. ¿Qué me dices? Para invitar a los chicos a los entrenamientos de Triestay. Bueno muchachos espero que nos visiten, estamos en el galpón los días sábados de 2 a 4 y los domingos de 11 a 1. Bueno quiere decirle que vamos a mandar el video de la casa abierta, quiero que lo vean, chequealo, chequealo. Envíalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo bien! Todas las mañanas estaremos al día con las ocurrencias de estos chicos en los segmentos de Manualidades, Cocina, Tecnología, Salud, Moda, Farándulas, Tips No te pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Blog Magazine Tu alternativa juvenil UPS News, tu noticias al día, informando con responsabilidad y claridad a la comunidad salesiana Infórmate y mantente al día con las noticias, aquí en tu noticiario UPS News El padre es un alumno y una placa que le regaló de lunes del contenido de los vecinos de la cultura y está a cargo de la licenciada que tuvo a cargo de la Argentina Norma Pasterini en el Seguro Técnico El cual todos mis clientes están haciendo la reunión de los vecinos de la comunidad ¡Gracias! UPS News, tu noticiario, el que te mantendrá informado de lo que sucede dentro y fuera de tu universidad No te lo pierdas, aquí por UPS Channel Bueno, bueno, bienvenidos al TOP... ¡Faile! ¡Los amores y muchas gracias por canciones que están pegando en todas las partes! Omar, en quinto lugar tenemos... En quinto lugar tenemos a Porfio Evaloa y sus adolescentes con... ¿Será o no será? ¡Ahí detrás! ¡Y en cuarto lugar tenemos a Porfio Evaloa y sus adolescentes con... ¡Y en cuarto lugar tenemos a Porfio Evaloa y sus adolescentes con... ¡En tercer lugar tenemos a Porfio Evaloa y sus adolescentes con... En segundo lugar tenemos la Pregunta... ¡Vámonos ahí, DJ! ¡No me la suje, Madonna! ¡Voy a la pire, me lo preste un trabajo y lo digo! ¡No me lo diré! Yo estaba soltera o estaba casada Y no me locan... ¡Que nada pasaba a Porfio Evaloa y su que... ¡Voy a la pire! ¡No me locan... ¡Voy a la pire, me locan... ¡Y en tercer lugar tenemos a Porfio Evaloa y sus adolescentes con... ¡Y en primer lugar tenemos a Porfio Evaloa y sus adolescentes con... y Para que te conozco de imita no pa' lo que te digas Hey, no te damos que te diga 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 Chicos muchas gracias por acompañarnos en el Tommy Family Un saludo especial para Vicky Mejía que este jumriendo años este mes de septiembre Para Tayron también Pero te grito un buen y para mi gorda querida Le pido un saludo grande que es mi cumpleaños Así que ya saben, todos los cumpleaños de septiembre Que tengan un feliz año, que Dios los bendiga Y que les den mucha vida eterna Traigo, ya sabes, te debo en cuenta Ya sabes, traigo Ahora sí Nos vamos a un corte Y volvemos con más de tu programa Todo bien Hola comunidad salesiana Soy la directora de Comunicación y Cultura La licenciada Karina Lago Si te gusta escribir, redactar, investigar, tomar fotos, producir, animar Pues te invitamos a formar parte del Club de Comunicación Noticias Estudiantiles, UPS, CSN Tenga una nueva experiencia Pon en práctica tus habilidades y desarrolla tus ideas Te invitamos a formar parte de UPS Channel, Naughty Ups y Revista Autopit Este es un club abierto para todas las carreras Con la finalidad que mide a toda la comunidad salesiana en los campos y la comunicación No limites tus capacidades Porque el desarrollo no tiene límites ¡Espeamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita, tacata, mira como dice mi tacata, que empieces la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en el nuevo campus de la Universidad Politécnica Salesiana para hacer la cobertura de lo que será la nueva elección de la Miss Novata 2012, así que veamos lo que acontece esta noche. Hola, ¿cómo están? 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 Hola. ¡Gracias! 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 Una hermosa mujer Ella es Genesis Rodriguez Ella es Genesis Rodriguez Ahora tenemos a... Ivana... Alicia Ahí tenemos a Alicia La candidata número 18 Ahora tenemos a Ivana Tuley Nos esperamos a Ivana Una de las favoritas del público ¡Viva! 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 Voy dirigiendo a sus vacadoras que ahora viene la caminata Xiomara ahí está Xiomara por favor, entretene a la cámara que belleza por favor, necesita tomarse aflato para su Facebook ellas son nuestras 5 semifinalistas así que les pido que ahora todas las modelas de su pasarela una atrás de otra chicas ¿dónde están las guardas? algo de excepción del miembro del jurado no quisiera estar en ese puesto allá adelante porque en realidad todas son hermosas todas, todas se merecen ser las tratadoras de esta noche salen de la noche ¡Viva! 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 Rodríguez. Un fuerte aplauso para ellos porque ganó, chicos. Y lo va a traerlo. Pero, hermanos, estamos con el estudio yendo, chicos. Bueno, pero antes de despedirnos, tenemos aquí a los chicos de... La Partimos Producciones. Bueno, ¿qué nos va a contar la historia de La Partimos Producciones? Bueno, La Partimos Producciones nació en una fiesta en la cual se rompió una tubería. Y desde ahí es su nombre. La Partimos Producciones. Sí, a esa tubería, pobrecita. La Partimos Producciones. Por eso que la partieron. La Partimos Producciones nació en este 28 de septiembre presenta Ready for Die. Marius, ¿hay más información? Bueno, en Facebook, en Twitter, síguenos a la partimos. Igual vamos a estar repartiendo por todo el... 949-22-171. Otra vez, más espacio. 094-921-71. ¡Bingo! Bueno, eso fue todo el programa Todo Bien el día de hoy. Así que nos despedimos. Y esto fue el programa. Uno, dos, tres. ¡Todo Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!